Hola, hola, ¿cómo están? Los extrañé muchísimo, muchísimo. Hoy vamos a comernos una palanqueta. Aquí en México es un dulce muy típico. Pues lleva cacahuate, podría llamarse también que es como una barra de granola. Y mi mamá vino la semana pasada y me trajo este dulce tan rico. Tiene amaranto, cacahuate, granola. Ahora, creo que es como con miel. Déjenlo abro. Miren, ahí se ve mejor. Se ve súper, súper rico. Pero bueno, vamos a comenzar. Oh, está bien rico. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Y aparte, se me hace un dulce muy saludable. O sea, siento que para estar en el trabajo y te da hambre, te puedes comer una barrita de estas. Y sin problema aguantas un buen. También trae almendra, miren. Ahí se ve. Está bien rico. Yo me acuerdo. Que... Cuando iba a la escuela, que tenía como unos ocho años, nos daban desayunos y nos daban de estas palanquetas. Con leche y alguna fruta. Y la verdad, casi no me gustaban. Pero, ya cuando crecí, pues ya me gustaron. No les pasa a ustedes eso. O que se acuerden que cuando eran niños, no les gustaba algo. Y ya que crecieron, si les gustó. Porque siento que uno le va agarrando como gusto a la comida, ¿no? O a los sabores o así. O a los sabores o así. No les gusta más. Si, si, si. El cacahuate se ocupa para muchas cosas Aquí en México incluso, bueno no sé si en otros países igual, la verdad lo desconozco Pero Ocupan también el cacahuate para Salsas Y están muy ricas también, bueno Es salsa roja Y le ponen cacahuate Y le da un toque delicioso Para los tacos Y le ponen cacahuate y le ponen cacahuate Así llena La verdad tenía hambre Porque desayuné bien temprano Más o menos como a las 8 Pero después de desayunar me pongo a hacer ejercicio Pues baja la comida Ahorita son la 1 Más o menos como entre 2 y 3 de la tarde Pero Iba a comer antes y creo que ya no Ya me estoy llenando Así o qué Esta me la trajo mi mami Me la trajo para hacer justamente ASMR Así te saluden a mi mamá Que ya me lo trajo para que lo suerme a ustedes A ustedes Come un poquito Come un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Cansa a masticar por aquí La mandíbula Porque Como tiene miel Cuando lo muerdes Pues Está como chiquitoso Ya me viene amigos Se los juro Un poquito 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 Más que nada ya me cansé de masticar Mañana me va a doler aquí Porque siento como entumido También tiene pepitas ¿Qué es lo que trae adentro de las colabazas? ¿Qué es lo que trae adentro de las colabazas? Imagínense cuántas cosas trae Les juro que sí llena muchísimo Ahorita ya no me va a dar hambre De aquí hasta las 5 yo creo de la tarde Quedé muy llena pero estaba muy rica Espero que este video les haya gustado muchísimo Y si es así no olviden Dejarme su like Y suscribirse también por aquí abajito Para que no se pierda ni un solo video Cuídense mucho y nos vemos muy pronto Bye